Buen día mi corazón ¿Veis a Pansy? Ay, sí A él le encanta tomar sol, ¿no es cierto? Bueno, hola chiquis, bienvenidos a una nueva emisión de Fission Chip Estoy acá con Caro, mi hermanita que para los que preguntan no somos gemelas, ni mellizas, ni nada que se le parezca Ah, preguntan todavía A veces veo una pregunta que otra No, ella tiene 10 años menos ¿Cuántos son es? Yo tengo 20, claro Bueno, tiene 9 años menos en estos momentos Pero bueno, estaba queteada, ¿qué se le va a hacer? Bueno, y vino acá porque vamos a grabar Ella tiene un canal, así que vayan a seguirla Es Lina Scorpio Por si me da paja ponerlo ahí Bueno, sí, lo voy a poner Y nada, vamos a hacer un video de que yo criticando su Instagram y ella criticando mi Instagram Sí, ese va a mi canal y vamos a hacer un video para tu canal No sé si vamos a llegar, pero probablemente Sí vamos a llegar, ¿por qué no? Porque llegaste tarde No nos llegue tarde Bueno, chau Chicos, comentenme si sus perros también saben cuándo se van O sea, ahora claro se está poniendo las zapatillas y es muy obvia Sí, pero... Pero este tipo 10 minutos antes ya se da cuenta de que algo pasa No es cierto, igual se está creyendo que viene, pero no viene Huele a hormonas de salida Sí, créeme que algo huele Feuillito, vos te quedás Perdón, pero te quedás Bueno, mi última cena Igual que la primera va a ser una milanesa Pero miren el tamaño de esto No le entra ni en la sartén Tengo un flashback a cuando llegué No puedo creer que se pasó tan rápido ¿Vos podés creer, Feuditis? Es muy temprano Ya estoy lista para el aeropuerto Está por venir Juanchi a buscarme Y este es el peor momento de mi vida No, 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 no No, 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 no Bueno, chicos Para que sepan En realidad Tengo una ingustia Y frita Te juro Literalmente me da el corazón Bueno, chicos Es otro día Hoy es viernes No les voy a mostrar mi cara bien Porque estoy enfermísima Me compré ahí un jarabe Y qué sé yo Y también me compré Este librito Estoy mejor, por cierto O sea, no estoy feliz Pero estoy más tranquila Bueno, me compré este librito Porque estoy enferma Así que estoy en casa aburrida Y miren Es como un recorrido por Inglaterra Medieval Te ponen desde el punto de vista De una persona que está En Inglaterra Medieval Entonces te dice Tipo, qué verías En cuanto al paisaje Recién voy por acá Igual leí Nada Lo empecé recién Después les contaré Qué me pareció Estoy viendo Next in Fashion Que es tipo El nuevo Project Runway Que está tan El de We are I Y Alexa Chang Chicos Miren el outfit De esta mujer No lo puedo creer Esos colores Estoy gritando Y miren este El que usó En el capítulo anterior Por favor Hola chiquis Bueno Es el primer día Que me siento Medianamente humana Desde que llegamos Y vamos a salir Porque Hay Sol Así que Necesito aprovechar Este momento Miren que lindo Y nada Vamos a branchar Y después Juanchi Se va a trabajar Es re de viejos Este lugar Que re de viejos Este lugar Son viejos ingleses Que me vuelvo loca Como hablan Bueno Para variar Los huevitos de siempre Es que curan el alma Los huevitos El alma La garganta Todo Hay un olor a mar Chicos Que no les cuento Como hay viento Se ve que viene El olor del mar Está como muy costero El clima Me encanta igual Bueno chicos Ignoren mi cara Porque Se me está pelando Toda la nariz Vieron cuando te zonas Tanto que tenés Todo pelado Bueno Horror Les quiero contar Dos cosas Una Saqué pasajes Para Berlín En marzo Que va mi papá Con mis hermanos Y la esposa Así que voy a estar allá Con Caro Y Fran Mi hermano Re divertido A Caro ya la conocen Y número dos En cuanto al trabajo Estoy desempleada En este momento O sea Tengo mi trabajo De subtítulos Y No voy a buscar Por ahora Otro trabajo Porque Estoy viendo Si sale una cosa Del tema subtítulos Que Si me sale eso Me voy a ocupar Un montón de tiempo Así que no sé Si voy a poder Tener otro trabajo A la vez Pero bueno Veremos cómo sale eso Ahora un rato Vienen a visitarme Yuli y Mika Que todavía no las vi Porque bueno Obvio estuve tirada Y tengo cosas Para darles Yerba Inclusive Y capelletinis Les mandaron Chicos miren Son las cuatro de la tarde Y todavía no es de noche Cuatro y cuarto son Ah No puedo creer Las gaviotas Están alteradas Chicos chicos Cinco menos cuarto Ah Y encima está hermoso Eh Ya sé que estoy Repesada con el tema Pero Estoy emocionada Porque todos estos días Había estado durmiendo Como una morsa Y no vi Cuando atardecía Escuchan las gaviotas Y el mar Se reescucha el mar Miren quienes vinieron Olis Olis Bueno les traje regalos Este es el tapón De mi enfermo Los pueden ir a ver Si vayan a verlos Al vlog de Mika Capeletini Que acá no hay nada Que se le parezca Nada No Hay unos que son tipo Como ravioles Pero son enormes No No es la misma Lo que si están Carísimos Bueno vamos a tomar mate Aunque chicas Yo no les recomiendo Que compartan mi baba Vos porque no nos viste Hace un par de días Ah estaban así también Ah bueno genial Estamos todos Una fiesta de germens Olis Bueno Como verán Me estoy haciendo Una mascarilla Tengo la piel A la miseria Con todo esto De enfermedad Acabo de subir el video Con Caro Mi hermanita Y están todos Y juanchi Y juanchi Y juanchi Y creen que nos peleamos Tipo Me da mucha gracia Y supongo que es lógico Que lo asuman Porque no apareció nunca más Pero nada Para cuando esté subido Para cuando suba este video Ya va a estar subido Tipo El video donde hablé con Juanchi Y contamos lo que pasó Así que Nada Mientras tanto Me estoy riendo mucho Con sus comentarios Y bueno nada Esto va a ser todo Por el video de hoy Lo tengo que editar Y subir Así que Nada Lo voy a cortar acá Espero que les haya gustado Quizá fue un poco bajonero Pero bueno Así es la vida La realidad Es así Sigo triste Extraño Argentina Pero bueno Supongo que se me va A pasar con los días La semana que viene Probablemente Y Nada Denle like Suscríbanse Y todo eso Lo voy a cortar acá Lo voy a cortar acá Y todo eso Y todo eso